Cuba asistió con seis de sus siete representantes ubicados en puestos de clasificación olímpica al máster de judo en Qatar, primer evento del año 2021. Las mejores actuaciones las protagonizaron las santiagueras Mailín del Toro y Calía Mantomarchi, al colocarse séptimas en las divisiones de menos de 63 y menos de 78 respectivamente, mientras que Idalis Ortiz, Magdiel Estrada, Iván Silva y Andy Granda quedaron eliminados en sus primeros combates. Luego de esta aparición internacional del toro se coloca sexta en el ranking y su coterránea Antomarchi es octava. Ortiz va primera en su división, entre los hombres Silva en el 3, Granda en el 18 y Estrada en el puesto 31. Al evento de Qatar asistieron 398 judokas de cinco continentes y 69 naciones. Francia, República de Corea y Japón dominaron el medallero por países. Jorge Matos y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.